¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No te das cuenta que estando en la rama Tal vez me puedo apelar Te aceleraré, no se abriré Un de todos nos muera a mí Te aceleraré, no se abriré Un de todos nos muera a mí Te aceleraré, no se abriré Sube a la lucha